Nos vamos ahora con Jermaine que está con una banda, una banda de esas de música de Panamá que están con las ganas de irse a representar a nuestro país en el extranjero. Ahí está Jermaine y es la orquesta o el grupo La Primavera. Cuéntanos un poco Jermaine, qué es lo que está pasando y por qué estos muchachos pueden que no vayan a representarnos en un evento internacional. Gracias Medela, amigo de tu mañana y me encuentro con estos estudiantes del Centro Educativo La Primavera de Santiago de Veragua, talento 100% panameño de calidad internacional. Bueno, ellos le dieron la bienvenida al Papa Francisco en el 2019, también estuvieron en la Cumbre de las Américas en el 2014 y fueron seleccionados para representar a Panamá y a Latinoamérica en el desfile de las Rosas el 2 de enero de 2023 en California. Hay que decirlo, es la primera escuela, primer centro educativo primario a nivel mundial que participa del desfile de las Rosas y que ha sido seleccionado a esta hora. Les puedo informar que hace falta dinero, hace falta fondo para que puedan viajar. Son 250 integrantes, aquí están menos de la mitad que han llegado hasta Panamá y que han viajado. Para que nos cuentes, bienvenido a tu mañana, ¿qué hace falta? Mira, hace falta 250 mil dólares para poder cumplir la meta del sueño de estos jóvenes, de estos niños. ¿Por qué te digo esto? Hay que cubrir gastos de transporte, gastos de movilización, gastos de avión, gastos de hotel, gastos de instrumentos, porque si bien es cierto, por la pandemia. Dado a la pandemia, los instrumentos se deterioraron y necesitamos comprar también instrumentos. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuánto ha dado el gobierno para empezar? El gobierno hasta ahora nos ha dado 62 mil 500 dólares a través de la presidencia, de la cual 20 mil fueron destinados para la compra de instrumentos y 42 mil 500 para apoyo del viaje. Atención, Panamá, porque esto es lo que vende a nuestro país. Ustedes van a representar no solamente a un centro educativo, sino a todo un país. Ustedes se visten de Panamá. Cuéntanos, señor director. Bueno, sí. Primero, gracias por la oportunidad de tu mañana y a usted, licenciado Germain, por esta gran oportunidad que le están dando estos muchachos. De verdad que sí, vamos a representarles a Panamá, nuestro folclor, a tratar de abrir las puertas del turismo, a dejar en alto nuestro país. Estos muchachos tienen cada día un sueño más en su mente, que es representar a Panamá. Aquí hay muchos estudiantes de bajos recursos. Hay estudiantes que hoy, les contaba usted en la de la mañana, que cuando veníamos y tuvieron dos estudiantes que lograron ver la cita contero por primera vez. Y eso fue un grito de emoción porque nunca habían visitado la capital. A mí eso me llenó, me destrozó el corazón. Porque son esos estudiantes, muéstrenos, tú bien, apóyenos aquí. Tú bien, apóyenos por acá. Vamos a buscar a esos estudiantes y yo quiero mostrarles a todo Panamá la cuenta, la cuenta. Este es el niño. Voy por acá. Niño, por primera vez, ¿cuál es, cuál es, profe? Este, vamos a hablar con él. ¿Cómo te llama? Antonio Ureña. ¿Cómo no? Anthony. Anthony, ¿cuántos años tienes? Once. Primera vez que vienes a Panamá, a la cita costera. Sí. ¿Qué está parecido? Una experiencia increíble. Y estás listo para ir a California. Saludos a todo Panamá. Venga, venga por acá. Vamos por acá, profesor, porque vamos a escuchar parte del talento de estos pequeños. Porque es una escuela primaria y hay niños desde seis años que están participando. Vamos a escuchar esta tonada especialmente para tu mañana. Venga por acá, Dubier Garrido. Estamos en vivo en tu mañana. Esta es la cuenta de ahorro que usted puede apoyar a este centro educativo. Pero miren lo que nos van a regalar para toda tu mañana y para que ustedes vean que aquí hay talento. Escuchemos. ¡Sé, Zé, Zé, Júel! ¡Gracias! 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 Oye, qué emoción del colegio La Primavera. Ojalá puedan cumplir con su meta e ir a representarnos en California a decir somos de Panamá. Pero bueno, ustedes saben, ya tienen las cuentas ahí para que puedan apoyarlos y también el gobierno ya saben que hizo de su parte un poquito. Pero ojalá que puedan poner un poquito más para que estos muchachos vayan a representarnos y sigan con esa emoción por la música, por el arte y que los ayuda para la educación y hacer mejores Panamá.